El espíritu del Partido Colorado, ¿preocupante o no? Ya que estuviste trabajando inclusive con Horacio Carter, porque en su momento estuviste muy de cerca con él. El partido tiene hoy un gran desafío, estamos en una crisis que tenemos que mirar para el futuro y creo que uno tiene que aprender de los errores y no ser reincidentes, porque si no, no podemos esperar otros resultados. Nosotros tuvimos, o sea, por varios motivos caímos en el 2008 y decían por nosotros los colorados que ya no volvíamos, que pasarían 40, 60 años para la posibilidad de retomar y no, volvimos porque acusamos el impacto, construimos un ambiente de gobernabilidad institucional, fue importante la venida del expresidente, una sumatoria de hechos que significó el retorno del partido, pero en un espíritu de recuperación institucional del Partido Colorado, que significaba respetar al que piensa igual, al que piensa distinto, y así volvimos, porque queríamos volver los colorados. Y si hoy cometemos los errores del pasado, entonces está en riesgo el futuro del partido. La ves negra, senadora, por eso me dijiste de esa manera. El diálogo fue la herramienta que a nosotros nos permitió retomar. Un diálogo respetuoso, autores que radicalmente estaban confrontados, motivo por el cual nos caímos en el 2008, y por eso volvimos a crear un ambiente de respeto. Y si este problema que tenemos hoy se mantiene, entonces podemos perder municipios importantes. ¿Pero qué le dice usted a la gente que dice que esa unidad no se puede hacer en base a la impunidad? Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y que si Mario Benítez accede a juntarse, a abrazarse con el otro sector, es más o menos hacer un pacto de impunidad. No, no creo eso. ¿Por qué te alejaste de Horacio Cartes? Porque te veíamos muy así, pero al lado, el tipo de la mano derecha de Horacio Cartes era la senadora. Yo siempre, Álvaro, cuando estoy en un equipo, entero todo lo que es mi... Actúo por convicción en todas las cosas, tuve errores, aciertos, y por eso decía que me retiré porque ya no me sentía a gusto. ¿Quién le incomodaba? ¿Qué te molestó? Varios puntos. ¿Varias personas? No varios puntos. ¿Varias personas? ¿Del entorno Horacio Cartes? Sí. ¿La Junta de Gobierno? ¿Se aleja la vela? ¿No hay ningún problema? ¿Qué piensa usted, senadora, de eso? El senador de la República es una persona con mucha experiencia y le sigo por los medios diciendo que él quiere ser candidato. Y claro que puede ser candidato. Él y todo lo demás. ¿Mario Abro Benítez, senadora? Presidente de la República con gran desafío en sus hombros. Resultado de gestión, lo que la gente va a esperar cuando él culmine. ¿La mujer en la política, senadora? Lo importante. Las mujeres protagonistas en cualquier ambiente. En la política, en lo administrativo, en la justicia. La mujer que ama de casa, la mujer que trabaja en la tierra, la mujer que es obrera, la mujer que es empresaria. Eso necesita el Paraguay para salir adelante. ¿Y de hecho qué se está dando? ¿Arnaldo Zamanío, fuera de la política? Mi hermano. Una persona que, igual que yo, nacimos afortunadamente en una familia donde nos enseñan los valores. Aprendimos que la política de servicio, para nosotros, el actuar dentro del Partido Colorado es servir a la gente. Eso nos enseñaron mis padres. Gracias. Gracias.